y trabarte, el pero es la peor palabra que tu puedes decir cuando el cliente te dice no estoy interesado hola soy Brian y en este video vamos a hablar de como responder una de las objeciones principales que te pone cualquier cliente y es no estoy interesado, no se si tu empresa o tu te dedicas a hacer llamadas en frio o prospección en frio pero en mi empresa nos dedicamos mucho a hacer eso y es directamente llamar a una persona que no estaba esperando tu llamada pero que pueda que sea un cliente potencial y la respuesta común que te dice ese tipo de cliente cuando tu le llamas y le ofreces el servicio o el producto es no estoy interesado, no me interesa, no estaba buscando eso, no estoy interesado así que en este video vamos a ver como responder esa objeción, como sobrepasarla y como salir exitoso directamente de esa llamada entonces, que pasa en ese momento, hay que entender que hay detrás del no estoy interesado porque el no estoy interesado hace total sentido, ok, hace total sentido pensemos que el cliente no estaba ni esperando tu llamada, el cliente no te conoce, el cliente no sabe quien eres, el cliente no sabe que haces de seguro no está interesado, entonces el primer paso para poder responder eso es asumir la responsabilidad de que no esté interesado de hecho, si no está interesado es tu responsabilidad porque no le ha llegado la información el no sabe que es lo que tu haces, el no sabe como le puedes ayudar y recordemos que la única razón por la que alguien te va a escuchar es porque le dices como te puede ayudar, porque le dices realmente como tu tienes una solución a un punto de problema entonces, tu vienes y llamas al cliente, que tal, le saluda Brian de las oficinas de Breast Comedia y el cliente te interrumpe, no estoy interesado, ok, primero tienes que salir del juego emocional las ventas es un juego emocional y si tu no logras salir de ese juego emocional, entonces vas a perder ok, vas a perder, que es lo que pasa, que cuando el cliente te dice no estoy interesado el no te está afectando a ti personalmente, no te lo tomes personal, el está hablando de que tu información no le es relevante no le es interesante, no ve como soluciona su problema, entonces como lo abordas, no estoy interesado comprenda totalmente y asumo la responsabilidad de eso, no le he hecho llegar la información, ok asume la responsabilidad, pero tiene que ser directo y rápido no estoy interesado, concuerdo con usted, y de hecho asumo la responsabilidad de eso aún no le he podido dar la información, ok esa es una forma de abordarlo, y luego continúas con tu pitch lo que pasa es que el cliente en ese momento se sorprende porque no cualquier persona tiene una respuesta así, de clara para ese tipo de objeción ¿cuál es otra forma de abordarlo? que en mi personal historia llamando ha sido de mis favoritas ok, te la voy a compartir, el cliente dice no estoy interesado, y tu le dices ya sabía que no estaba interesado antes de llamarle, por eso quise llamarle para darle la oportunidad de escuchar algo que puede cambiar las situaciones de negocio, ok ya sabía que no estaba interesado, de nuevo, asumes la responsabilidad y sabes de que él no iba a estar interesado, tu ya sabías que no iba a estar interesado pocas veces llamas a una persona y te dice, ah justo estaba esperando tu llamado o ah justo estaba buscando algo así, realmente no pasa entonces tú asumes la responsabilidad y le dices lo siguiente ya sabía que usted no estaba interesado, por eso decidí llamarle para darle la oportunidad de escuchar esto que está cambiando la vida de otros médicos en el caso de mi agencia que es una agencia de marketing médico, ok le explicas eso, le explicas, ah ok, ya sabía que usted no estaba interesado pero por eso decidí llamarle, para darle la oportunidad de escuchar algo que está ayudando a más médicos como usted somos una agencia y ya vuelves de nuevo al pitch, ok pero primero, no topes con él el mayor error que puedes cometer es decirle al cliente pero es que, y trabarte el pero es la peor palabra que tú puedes decir cuando el cliente te dice, no estoy interesado no estoy interesado, pero le llamaba para y de nuevo regresas a lo mismo, entonces estás chocando contra él primero, acuerda con el cliente no estoy interesado, comprenda totalmente ya sabía que no estaba interesado, por eso decidí llamarle para darle la oportunidad, o no estoy interesado comprendo, comprendo, y de hecho estoy de acuerdo con usted y asumo la responsabilidad, no le he dado la información pero créame, una vez le dé la información y usted vea como le puedo ayudar va a estar más que interesado somos una agencia y vuelves de nuevo al pitch pero primero tienes que pasar esa objeción no puedes hacer como que esa objeción no existió ok, hay que resolver el problema entonces, el no estoy interesado hace sentido el cliente no va a estar interesado porque no te conoce no sabe quien eres, ok es totalmente distinto a cuando el cliente te dejó sus datos si estás llamando a un cliente que ya te dejó sus datos es totalmente distinto estamos hablando de la llamada fría que es la que te toca si no tienes presupuesto para invertir en ads entonces te va a tocar ir directamente a hacer estas llamadas en frío que de hecho no es como que lo vas a dejar de hacer en algún punto de tu vida va a ser algo que vas a continuar haciendo así que más te vale ponerte cómodo en el teléfono y poder sobrepasar esas objeciones que la más común es no estoy interesado asumo la responsabilidad de eso de hecho ya sabía que usted no estaba interesado ok, segunda forma de responderlo ¿cuál es la tercera forma de responder esa objeción? que es otra que funciona muy bien y que de hecho lo identificas con otras personas como él tú le dices lo siguiente mire, no estoy interesado en eso ok, no estoy interesado le dices lo siguiente comprendo totalmente y de hecho el 90% de todos nuestros clientes dijeron lo mismo al inicio hasta que escucharon la presentación y lo que podamos hacer por usted ok, entonces le dices exactamente eso el 90% de nuestros clientes dijeron exactamente lo mismo ok, hasta que escucharon la información y vieron como esto podía cambiar la situación de su clínica lo identificas con todas las otras personas lo haces saber que no es el único que muchos no estuvieron interesados pero que al final al escuchar lo que tú traes que es tan bueno y que solucionas un problema le puede interesar ok, entonces no trates de cambiar un no a un sí trata de cambiar un no a un quizás hazlo dudar, hazlo pensar entonces, tres formas de responder esta objeción no estoy interesado número uno, asume la responsabilidad asume la responsabilidad de que no esté interesado ok, no le he dado la información ok, asume la responsabilidad de que usted no esté interesado no le he dado la información número dos forma de responderlo ok, mi favorita personalmente es la que más utilizo cuando me dicen esto y es mi favorita no estoy interesado ya sabía que no estaba interesado antes de llamarle por eso decidí llamarle para darle la oportunidad de escuchar algo que puede cambiar su vida y número tres forma de contestar esa objeción que para mí también una de mis favoritas el 90% de nuestros clientes dijeron exactamente lo mismo hasta que escucharon la presentación y cómo puede cambiar su vida aplica esto y créeme que vas a aumentar la cantidad de cierres y la cantidad de presentaciones que vas a poder dar la cantidad de cierres nosotras la cantidad de cierres como lacur Soziales de la Memòria que trabajamos a la medicina